Una cosa quiero dejar clara, a mi vuestros cuernos no me interesan. Aquí lo único importante es deshacernos del cadáver humano que hay en el maletero. ¡Qué humano, qué humano! Cállate ya, Fran. ¿Qué vas a hacer con nosotros? Ayudaros. No es el primer cadáver que llevo detrás. ¿Has hecho esto más veces? Hola. ¿Bajáis? Hoy acabáis fenomenal. No tardaréis mucho porque la tierra está muy removida. Mi madre que está obsesionada con comer sano y no para de cultivar. ¿Os molesta la luz? No. Amo la luz. Es difícil amar. Eso es, la sombra. Ayer vi mi boca en vuestro cuadro. Amarga. Así la veo. Así es. Pintáis demasiado bien. Los falangistas y los guardias civiles nos disparan desde los cerros. Los caminos están cerrados con guardias de reemplazo que intentan no vernos. Y si lo hacen y los descubren. Los pagan caro. ¿Has encontrado por fin ya piso? Todavía no. Sigo en el hostal. Cuando venías de camino hemos atropellado a un perro. Nos ha dado mucha pena y lo hemos enterrado aquí. Muy bien. No hay mal que por bien no venga. Cuantos más nutrientes tenga la tierra, mucho mejor. ¿Y esos? Discutiendo. Qué asco. Y encima ella lo sabe todo. Le mataste tú, ¿verdad? Esperemos que se tranquilice. Esperemos que te perdone. No dirá nada. Eso es lo que tenía pensado hacer antes de saber que tiene unos cuernos como pianos de cola. La poesía y la pintura no deben andar muy lejos. Vos mismo habláis de gozar la luz, el color, el oro. Mi amigo el abad de Rute suele decir... La poesía es pintura que habla. En vuestras soledades veo poemas bellísimos. Pero vuestro poema es hermético. Un enigma como vuestro rostro. Intento descifrar lo que esconde. ¿Qué va a pasar ahora? Mantener la ilusión es lo único que nos queda. ¿La ilusión en qué? En la democracia y la libertad. Eso es una tontería. Esa tontería que tú dices nos mantendrá con vida. Hola madre. Hola cariño. ¿Te has instalado ya? Sí, ya estoy en el nuevo nido. Estupendo. ¿Cómo vas con tus cosas? Agobiada. Voy a necesitar más abono. Por eso no te preocupes. Que yo te consigo más.